Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este magnífico Museo Nacional del Prado. Que conste que yo no soy conservadora del Museo Nacional del Prado, pero me parece fantástico. Y sobre todo me parece mucho mejor, como además no está el responsable, que lo tenemos sentado ahí, pero no está conmigo, no me puede decir nada. Me parece mucho mejor todavía la labor que llevan a cabo desde el punto de vista de la investigación y la difusión desde este centro de estudios que lleva funcionando relativamente poco tiempo. De manera que mi más sincera enhorabuena a este museo y sobre todo a esta nueva labor que han comenzado hace un tiempo y que nos tiene a los investigadores y a los ciudadanos, yo creo que felices. Para mí la verdad es que constituye, como directora del ciclo, a propuesta del profesor, para mí seguirá siendo un profesor, Arnaldo, es un placer el poder acudir hoy y sobre todo inaugurar este ciclo de conferencias, que desde mi punto de vista creo que es más que necesario, porque piensen ustedes que si nosotros tenemos, desconocemos o ignoramos a la mayoría de las artistas mujeres que han producido a lo largo de la historia algunas obras hermosísimas y desde luego con calidad similar a las de sus compañeros varones o a veces superior, si decía en ese terreno la ciencia ha avanzado, aunque no lo que debería, desde luego hay un campo completamente, bueno, casi ignoto, que es el trabajo que han realizado las mujeres teóricas y escritoras en el ámbito de la crítica y en ese ámbito de la teoría del arte. Por eso decía que constituye un ciclo necesario, pero que no todas las instituciones ni todas las entidades son capaces de percibir esa necesidad o por lo menos la conveniencia de plantear o ir sentando las bases de lo que será una teoría y una crítica del arte en la que las mujeres desde luego han participado y además lo han hecho con una calidad no solamente comparable a los hombres, sino en ocasiones en absoluto desdeñable. Ese es el ciclo que se planteó desde el principio y que hemos podido llevar a cabo gracias desde luego a la idea que fue suya y al cuidado y al mimo con el que lo ha tratado el profesor Arnaldo. Mil gracias, doctor Arnaldo, será un placer. El Prado es un verdadero lujo que usted se haya hecho cargo de este centro de estudios y permítanme también darle las gracias a Paloma, nuestra cuidadora especial, que está ya ahí lejana, pero constantemente nos ha estado cuidando y mimando a todos y cada uno de los intervinientes. Saben que el ciclo integra cuatro conferencias, solamente yo les sugiero que no se pierdan ninguna de ellas, comenzando por la de hoy. Y vamos a plantear un recorrido cronológico por ese siglo XIX, que realmente es mucho más sugerente de lo que a cualquiera de nosotros pudiera hacerle pensar, incluso a historiadores del arte que nos dedicamos a la contemporaneidad y que a veces hemos tenido dudas sobre ese largo siglo XIX, en el que se han producido algunas de las teorías más sugerentes y desde luego en el ámbito de la crítica fue el fortalecimiento de esa crítica de una manera decidida. Decía que hemos planteado un orden cronológico, que a ustedes yo creo que les resultará atractivo, iniciando esta conferencia, este ciclo, con un periodo sumamente atractivo, el del XIX, sobre todo desde mediados casi del XIX, en el que frente a lo que pudiéramos pensar o lo que pudiera pensarse, existen una serie de revistas importantes y de teóricas importantes de ambas dos. Vamos a hablar, va a hablar hoy la doctora Illan para dar comienzo a ese ciclo que continuará el sábado con una personalidad muy potente y que todos ustedes conocen, aunque no sé si en la faceta que les vamos a explicar, Emilia Pardo Bazán, doña Emilia Pardo Bazán, para proseguir la semana siguiente ya con ese siglo XX y una de las revistas más notables que hay en el ámbito de la cultura artística española, y yo diría, si me lo permiten, europea, que es feminal, y nuestra autora también la tenemos por aquí presente, que nos acompaña esta tarde, y concluiremos con una de las mejores, o quizá la crítica de arte pionera del siglo XX, que era Carmen de Burgos, a la que se conocía como Colombine. Para concluir este ciclo decía que espero que sea de su agrado. La conferencia de hoy la va a impartir una muy notable, ahora ya, Catedrática de Historia del Arte, de la Universidad de Sevilla, pero que además ha profundizado, el pero me sobraba, que además ha profundizado no solamente en el ámbito de la creación de las mujeres artistas, sino también en el significado de la cultura visual que ellas producían, y en la configuración de ese imaginario, incluso político y teórico, de las propias mujeres a lo largo del siglo XIX, especialmente, aunque se adentra también en el siglo XX. Yo creo que difícilmente podríamos haber encontrado una persona mejor, para que comenzara con este ciclo fantástico sobre las teóricas y las mujeres dedicadas a la historia del arte. De manera que mil gracias, Magdalena, y mil gracias a todos ustedes por asistir. Confiamos que disfruten, y si tienen alguna duda, la pueden plantear. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, querida compañera, querida amiga Concha, por esa cariñosa presentación. Gracias, igualmente, al Museo Nacional del Prado por haber organizado este seminario, que sin duda alguna será muy provechoso, el objetivo que se ha marcado en el mismo. Yo quiero agradecer también, de manera personal, a Paloma Málaga, toda la atención que me ha ofrecido durante estas semanas para organizar toda la logística necesaria y que pueda estar hoy aquí en este auditorio. Quiero, por supuesto, agradecer a todas y a todos los asistentes su presencia en esta conferencia inicial, de este ciclo. Un ciclo en el que se van a abordar algunas cuestiones, algunas reflexiones, que venimos desarrollando en un proyecto I+.D., que dirige, como investigadora principal, Concha Lomba, un proyecto sobre las artistas en la escena cultural española y su proyección en Europa, y que, entre otras cuestiones, además de abordar el estudio de las mujeres artistas, su producción, me interesa la presencia, cómo han desarrollado sus actividades creativas en la escena cultural. Y en ello incluye también, lógicamente, el ámbito de la teoría del arte, de la crítica de arte. Por lo tanto, bueno, pues es para mí un placer, un privilegio también, estar aquí esta tarde para compartir con todas y con todos ustedes esas reflexiones, esas cuestiones que, sin duda alguna, serán muy provechoso para el conocimiento sobre la historia del arte contemporáneo. Bien, me voy a centrar en esta conferencia, en ese periodo inicial que ha comentado en la presentación la profesora Concha Lomba, sobre las precursoras, esas pioneras, que fueron poniendo las bases a mediados del siglo XIX, en esas cuatro décadas, desde la década de 1850 a la década de 1880, fueron poniendo las bases para una teoría del arte feminista en España. Van a abordar asuntos, como ahora tendré ocasión de exponer, que siguen estando muy vigentes en la actualidad, como la presencia de mujeres artistas en las exposiciones, la presencia de las obras de las artistas en los museos, otros temas han sido superados, afortunadamente, pero vamos a ver cómo ellas discutieron, debatieron, difundieron sus inquietudes sobre cuestiones que siguen inquietándonos en la actualidad y que tienen que ser resueltas. Poco a poco se va resolviendo el Museo Nacional del Prado, es un ejemplo en ese sentido de esa representación de las mujeres artistas en las salas. El título inicial con el que comienza esta charla, Hora es ya de abandonar las falsas ideas, es una frase que procede de un opúsculo, unos artículos que publicó una enigmática autora, Rosa Marina, que tenemos ocasión de hablar sobre ella más adelante, en la que ella lo que proponía era reflexionar sobre los estereotipos que acerca de las mujeres en líneas generales y en el ámbito del arte de una manera particular, sobre esos estereotipos sexistas y machistas que estaban vigentes a mediados del siglo XIX. Y, como comentaba anteriormente la profesora Concha Lomba, también es hora de abandonar esas falsas ideas que tenemos acerca del siglo XIX y de las actividades que las mujeres desarrollaron en el sistema artístico. Como vamos a ver, estas teóricas de las que vamos a hablar comenzaron su trayectoria con unos firmes principios feministas, con unos firmes principios de denunciar las desigualdades que se estaban llevando a cabo y que con una fuerte conciencia de género ellas intentaban denunciar y cambiar la sociedad, mejorar la sociedad. Sobre todo, me voy a centrar en la prensa, las publicaciones en prensa, no es lo único, lógicamente, que escribieron, pero ello pone de relieve, en un momento, además, muy importante, como es esa segunda mitad del siglo XIX, pone de relieve la intención divulgativa, la intención de difundir al máximo su ideario para, con esa idea fundamental, de cambiar, de mejorar la sociedad y, sobre todo, buscando la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, vamos a ver diferentes teóricas. Se van a manifestar utilizando diferentes sistemas, desde los artículos, columnas periódicas, fábulas, historias, generalmente con un carácter muy didáctico, para que se entienda perfectamente cuál es su argumentario, qué están exponiendo. Y, para ello, comenzamos teniendo en cuenta el contexto en el que van a desarrollar esas teorías desde mediados del siglo XIX. Sobre todo, he destacado tres influencias importantes. Por un lado, evidentemente, la influencia del pensamiento ilustrado, que se va desarrollando y se va asumiendo alejado de las connotaciones sexistas y machistas que tuvieron, pues, algunos ilustrados, pero incorporando esas reivindicaciones que muchas mujeres van a llevar a cabo, en el caso español, desde el último tercio prácticamente del siglo XIX. Y un ejemplo de ellos es la muy conocida Beatriz Cienfuegos, con ese periódico conocidísimo, la pensadora gaditana, en el cual ella intentaba contrarrestar todos esos estereotipos sobre las mujeres en la sociedad en general. No trata el ámbito del arte de una manera concreta, pero sí vamos a ver que muchas de las cuestiones que ella plantea, que Beatriz Cienfuegos plantea, van a ser desarrolladas en el ámbito de la teoría del arte por las teóricas del siglo XIX. Desde la crítica a esa supuesta virtud que era la modestia, señala en ese prólogo de la pensadora gaditana que ella habla deponiendo el encogimiento propio de mi sexo, es decir, enfrentándose a esa modestia impuesta. Y quiere demostrar que piensa igual que los hombres, pensar como ustedes piensan. Para que todo el mundo vea a una mujer, lo indica de una manera muy clara, que piensa con reflexión, corrige con prudencia, amonesta con madurez y critica. Tanto todas estas cuestiones las vamos a ver demandadas por parte de estas teóricas del siglo XIX. No me detengo porque es simplemente ese preámbulo con el que quiero poner en conexión la influencia de esas ideas ilustradas, pero Beatriz Cienfuegos, como decía, va a desarrollar aspectos, argumentos, que luego se van a llevar al terreno del arte. Desde el tono reivindicativo. Fíjense, señala, señoras mías, se refiere a las lectoras, tienen ustedes quien las vengue. Ella lo escribe de una manera reivindicativa, sabiendo que están discriminadas las mujeres en ese momento y ella se autoinstaura como una especie de vengadora del sexo femenino. Otra cuestión también que iremos viendo más adelante, se presenta como una pensadora que se haya cómoda o contenta, como dice, tanto en el tocador como en el escritorio, buscando esa armonía, ese equilibrio, entre la actividad creativa o intelectual y lo supuestamente femenino, que es otra cuestión que también se defenderá por esas teóricas decimonónicas. E importante también, la advertencia final. Les advierto a esas lectoras que he de ser imparcial, es decir, que también va a criticar esos vicios que considera propios de esas mujeres. Por lo tanto, vamos a ver todas estas cuestiones desarrolladas en el ámbito del arte a partir de esas teóricas decimonónicas. Me recuerda en muchas ocasiones todo lo que señala Beatriz Cienfuegos en este periódico, a lo que 20 años más tarde prácticamente se va a publicar en Francia una de las primeras críticas de arte. No se sabe muy bien si era una mujer o era un hombre, porque escribe con un seudónimo, ese que tenemos aquí, Madame Eartlads, no se sabe muy bien quién es, hay mucho debate acerca de ello. Ella, la autora, se confiesa como mujer francesa y pintora. Como digo, es una de las primeras críticas de arte en el Salón y también utiliza términos muy similares y argumentos muy similares a los que Beatriz Cienfuegos expone, aunque llevados al ámbito del arte. Por lo tanto, el pensamiento ilustrado fundamental. El segundo aspecto que también va a influir en el desarrollo de esas teóricas del siglo XIX es, por supuesto, el pensamiento romántico. Con el romanticismo, entre muchas otras cuestiones, la crítica del arte, la teoría del arte, va a pasar de entenderse como una actividad de erudición, de conocimiento académico, a entenderse como una actividad emocional, la crítica sentimental. Rafael Midlana dirá, el arte no se razona, pero se siente. ¿Esto qué significa? Significa que muchas mujeres, muchas teóricas, muchas escritoras, en el caso de Gertrude y Gómez de Avellaneda, entre otras, van a utilizar esos estereotipos que vinculaban a las mujeres con los sentimientos, con el aspecto más emotivo, más visceral de la humanidad, frente al carácter racional del hombre. Bien, pues se va a utilizar esos estereotipos, pero dándoles un significado progresista, un significado feminista, y permitiéndose, a través de ese argumento, entrar en la crítica de arte. Por lo tanto, una crítica en la que se valora la emoción, el sentimiento, frente a la erudición o al conocimiento. Eso va a permitir también otras cuestiones que veremos a continuación. Pero Gertrude y Gómez de Avellaneda, en ese conocido artículo sobre la mujer, habla de los grandes pensamientos que nacen fruto del corazón, es decir, de las emociones, no del intelecto, no de la erudición, sino de las emociones. Y ahí las mujeres van a tener una cabida muy amplia. Cierto es que no todas participaban, todas las teóricas participaban de ese mismo argumento. Ahí tenemos a Leopolda Gasol, que se quejaba constantemente de que la opinión general, esa esfera pública, esa opinión pública, que se está desarrollando en la segunda mitad del siglo XIX, excluye a la mujer de todo lo que no sea sentimentalismo. Y ella se reivindicaba como una mujer intelectual y racional. Por lo tanto, lo que va a predominar en general es esa visión, como digo, más romántica de la crítica y desarrollada por las mujeres. Y hay un tercer factor que va a influir también en el desarrollo de estas teóricas, que es, por supuesto, el desarrollo del feminismo en España. Un feminismo de corte conservador, de corte católico, pero que va a hacer que se publiquen numerosas revistas femeninas y feministas. Algunas durarán muy poquito, unos meses, otras se prolongan durante décadas. Es interesante que en esas revistas, que por supuesto no están dedicadas exclusivamente al arte, pero todos los logros de las artistas en la escena de las exposiciones, en los museos, en el mercado, todos esos logros de las artistas se van a ver como una conquista feminista y se va a difundir de esa manera. Leopoldo Agassó dice que, bueno, para ver la emancipación intelectual de la mujer, solo hace falta ver las salas de la exposición de pintura, porque cada vez hay más mujeres y eso es un elemento que mide el pulso de esa sociedad avanzada en la que la mujer, bueno, cada vez tiene más esa emancipación. Concepción Jimeno, de Flaquer, también cuando habla de la escultora, Ellen Berto, pues ella dice que es una victoria que quedarán los anales del feminismo francés que Berto hubiera conseguido que las mujeres accedieran a la Academia de Bellas Artes. Por lo tanto, todos esos logros se van a entender como victorias feministas y estas revistas, pues van a darle una amplia difusión y a veces tenemos aquí a Fernanda Francés protagonizando, pues, algunas de esas portadas de esas revistas. En ese contexto es donde vamos a encontrar a estas teóricas. No voy a hacer un recorrido cronológico por todas ellas, sino que considero que es mucho más interesante ver cuáles son esos asuntos, esos temas sobre los cuales reflexionaron, sobre los cuales debatieron, discutieron, a veces con posturas diferentes, otras veces al unísono, buscando, sobre todo, dos aspectos fundamentales. Por un lado, exigir la igualdad de mujeres y hombres y, por otro lado, denunciar la discriminación de las mujeres en el sistema artístico. Esos van a ser dos puntos fundamentales. Hay un tercer aspecto en el que también me voy a detener y es debatir sobre la función del arte en la sociedad coetánea con un enfoque de género. No es lo único. También debatían sobre hacia dónde iba el arte en ese momento, en los años 80, aproximadamente, 70-80, pero lo que nos interesa es el enfoque de género, así que me detendré en ese aspecto específicamente. El primer elemento es la exigencia de la igualdad, el reconocimiento de igualdad de las mujeres en relación a los hombres, en relación a la creatividad, el talento. Estamos hablando de un momento en el que, de manera generalizada, se considera que las mujeres apenas tienen talento creativo. Había una especie de pseudociencias como la frenología que difundía ampliamente un estudio del cerebro femenino en el que se ponía de manifiesto, según esas pseudociencias, importante destacarlo muy especialmente, que las mujeres no tenían capacidad creativa, no podían hacer nada original. El cerebro no se lo permitía a esas mujeres. Lo único que podían hacer era copiar lo que los hombres hacían. Los hombres sí tenían desarrollado esa parte creativa del cerebro, pero las mujeres no. Por lo tanto, estamos hablando de unas demandas que en este momento eran fundamentales para valorar a las mujeres artistas. Primero, poner en valor el talento y la capacidad creativa de las mujeres. En muchos periódicos, en muchas de esas revistas dirigidas a mujeres, se hace hincapié en esos aspectos. El álbum de las bellas, que es un periódico sevillano, en 1849, se exige a las mujeres, se exige que se tenga esa consideración igualitaria en inteligencia y en creación. La mujer, dice, tiene la misma capacidad que el hombre para todo, el ámbito intelectual o para elevarse a las creaciones artísticas más sublimes. Esto que hoy nos parece, bueno, pues un tanto baladí, en ese momento era algo muy subversivo y por lo tanto, estamos hablando de reivindicaciones arriesgadas por parte de esas mujeres. Concepción Jimeno también exige numerosos escritos, todos los años 70, que es cuando se centra más en este asunto, pues exige la valoración de la mujer esas facultades brillantes, intelectuales o creativas. Y habitualmente, con ese sentido didáctico que comentaba anteriormente en sus escritos, suelen poner ejemplos muy didácticos. El ejemplo de que la mujer puede igualar al hombre en la creación, suele ser, vamos a ver que tendrá un amplísimo recorrido, Rosa Bonner. La pintora francesa será especialmente tratada por estas teóricas en estas revistas de mujeres, también al margen de revistas de mujeres, pero con un enfoque muy distinto, ahora se verá en qué sentido. Y Rosa Bonner, como señalaba Leopoldo Agassó, dice, es la prueba más evidente de que el talento y la inspiración no solo está en la mente de los hombres, sino que también las mujeres tienen esos talentos. Al amparo de ese pensamiento feminista también va a surgir una tendencia dentro de esas teóricas que señalan que las mujeres tienen una mayor superioridad, tienen superioridad con respecto a los hombres en las artes. ¿Por qué? Pues por esa asociación estereotipada, lógicamente, de asociar a las mujeres con el ámbito sentimental más que con el ámbito racional, donde estaban los hombres, más vinculados dentro de esos, como digo, esos modelos estereotipados y ello va a servir para que muchas de estas teóricas exijan una mayor valoración de las mujeres como artistas, atendiendo a ese criterio. En la guirnalda también mencionaremos algunos de esos artículos que se publican también con esa misma intención, reivindicar en las mujeres que según las teóricas están más próximas al sentimiento de la belleza, a las emociones, pues reivindicar su calidad por encima de los hombres en relación al arte. Eso va a servir también, tiene un sentido pues un tanto pernicioso para algunas de las exigencias que vamos a ver a continuación, y es que para muchas teóricas el hecho de vincular a las mujeres con las emociones, con los sentimientos, le lleva a pensar que las mujeres no necesitan ningún tipo de formación para ser artistas. Faustina Sáez de Melgar decía que la mujer artista no se forma, sino que nace. ¿Eso qué significa? Pues que cuando se exijan esas demandas de formación artística, esas demandas de acceder a las academias, a las escuelas de arte, en muchas ocasiones se va a argumentar que las mujeres no lo necesitan. Las mujeres tienen el arte de una manera, podemos decir, más innato o espontáneo y que por lo tanto no lo necesita. Sáez de Melgar estaba convencida de que si una mujer tenía talento podía romper todas las vallas y podía abrirse camino sin ningún tipo de ayuda y superando todos los obstáculos. Hay un aspecto relacionado con lo que estamos comentando, esa valoración de las mujeres, del talento creativo de las mujeres en las artes, que vamos a ver cómo a medida que va avanzando las décadas se va volviendo más conservador, sobre todo a partir de finales de los años 70 y los 80 y es intentar conseguir el equilibrio entre la actividad creativa de las mujeres y esas supuestas actividades propias de su sexo, como solía referirse en este momento y que por lo tanto aquí habría que buscar el equilibrio. Eso irá increscendo a medida que vayamos avanzando. Al principio Concepción Jimeno, por ejemplo, pone algunos ejemplos de mujeres artistas como la duquesa de Eusés, la tenemos aquí realizando una de sus esculturas y dice, se refiere a ella diciendo que esta mujer destruye la más absurda teoría de que la mujer no debe tener más misión que la de esposa y madre. Y además critica muy duramente el sistema. El hombre dice puede ser buen padre desempeñando cargos y la mujer será buena madre si también desarrolla esas aportaciones a la cultura. Como digo, cuestiones que en este momento eran ampliamente debatidas y que no toda la sociedad comprendía y de hecho el pensamiento de estas teóricas va a ir cambiando a medida que vayamos avanzando en las diferentes décadas. Quizás la postura más radical en ese sentido sea la que adopta Rosa Marina. Rosa Marina es la firma de un opúsculo. Son unos artículos que publica en forma de opúsculo en el año 1857 en Cádiz y que realmente no sabemos de quién se trata. Hay muchas hipótesis en ese sentido. Incluso se ha propuesto que podía ser un hombre que utilizaba ese seudónimo, que podía ser pues alguna de las autoras del pensillo y gaditano. En fin, parece que aunque no se sabe cuál es la identidad no era un hombre y tampoco era una de esas autoras. Bien, Rosa Marina es la que defiende de una manera mucho más radical, de una manera mucho más fehaciente la libertad absoluta de las mujeres para desarrollarse en cualquier profesión, entre ellas en el arte, al que va a dedicar, al arte va a dedicar una parte importante de este opúsculo. Este texto fue muy subversivo. Ella señala, puede subrayar algo, aparece subrayado en rojo, dirán, la sociedad en general, que las mujeres tienen harto que hacer con ser esposas y madres, con amamantar, educar a sus hijos. Dice, enhorabuena para aquellas que tengan bastante con hacer esto o que no quieran o no puedan hacer otra cosa. Pero, insiste, no es justo que esto se las imponga. Por lo tanto, va en contra de todo ese ideario dominante del momento, defendiendo que las mujeres deben buscar su propio afán, sus propias inquietudes, sus propias convicciones y dedicarse a la industria, a la ciencia, al arte, señala, o cualquier otro oficio. Como digo, es la postura más radical. A medida que vamos avanzando, esas posturas se vuelven mucho más moderadas. No voy a destacar todo ese amplio debate que va a abrir Concepción Jimeno de Flaquer sobre los congresos feministas, pero fíjense que lo que se intenta es que todas esas demandas feministas pasen por tener un carácter mucho más edulcorado, más moderado, a veces con mucha agonía, como vamos a ver en algunas ocasiones. Ella señala para que no se asuste nadie, incluso dice a continuación, conviene la emancipación de la mujer, pero pone entre paréntesis no os asustéis, se lo dice a los hombres, lógicamente, no os asustéis. La emancipación ha de ser en el ámbito del arte, fundamentalmente. Pero fíjense que señala muy expresamente que el feminismo no es una guerra declarada a los hombres por algunas viragos o marimachos. Ella utiliza esos elementos de los tópicos del siglo XIX para normalizar las ideas feministas, que es, al fin y al cabo, lo que le interesa para que avance en ese sentido la sociedad. Y señala que los congresos feministas han puesto de manifiesto que las mujeres pueden exigir esas demandas, pero sin abdicar de su feminidad, buscando la armonía social. Quienes esperaban que en los congresos rodaran sombreros, hubiera greñas, hubiera gritos, no han encontrado nada de eso. Todo ha sido reposo, seriedad y cordura. Como digo, se trata de normalizar las ideas feministas para que toda la sociedad las comparta. Y en ese sentido, pues, encontramos alguna de estas teóricas, como Joaquina García Balmaceda, que cuando habla de las artistas, de las escritoras, señala que jamás se olvidó de su sexo, es decir, siempre tuvo presente que tenía unas obligaciones dentro de ese sistema patriarcal como mujeres, que por mucho talento que tuviera, no abandonaría sus primitivas y naturales ocupaciones, que se puede ser un artista inconfundible siendo al mismo tiempo una dama y que la mujer puede ocuparse de los quehaceres domésticos al mismo tiempo que hace la carrera de la pintura. Por lo tanto, se trata de tener esas exigencias feministas con las artistas desde el punto de vista profesional, pero sin alertar de radicalismo, sino manteniendo pues esa armonía, ese equilibrio social. Lógicamente, como una estrategia también para normalizar estas exigencias que demandaban continuamente. Además de esas reivindicaciones del talento de las mujeres, desde el punto de vista artístico, un punto en el que vamos a ver algunas cuestiones más desgranadas, podemos decir, es la denuncia de la discriminación de las mujeres en el sistema artístico. En este sentido, se van a ver muchísimas publicaciones en las que se pone en cuestión el sistema, se denuncia pues la ausencia de mujeres, se denuncia los abusos por parte de los hombres de la crítica de arte, y vamos a ir viendo cada una de esas cuestiones con algunos ejemplos representativos. Por ejemplo, la falta de acceso de las mujeres a las instituciones, a las academias, a las universidades, a las escuelas de arte, eso es uno de los puntos fundamentales en estas teóricas feministas. Volvemos a Rosa Marina que, bueno, pues señala a la mujer que no puede ser académico ni profesor de nobles artes, sin embargo, sostiene a las universidades y a las academias y solo los hombres se benefician de esos, disfrutan, podemos decir, de esos beneficios. ¿Cuál puede ser la causa de tal injusticia? Pregunta ella, como digo, con una conciencia de género muy, muy intensa. Bien, finalmente acaba respondiendo y sobre todo, bueno, pues acusa a los hombres de la discriminación que sufren las mujeres. La mujer que sobresalga por su genio, por su talento, ¿con qué justicia se la puede privar de un asiento en las academias de arte, como ocurre en ese momento? Tanto ella va denunciando, como digo, la falta de presencia de las mujeres en las instituciones. También Gertrudis Gómez de Avellaneda lo va a hacer en un artículo, comentábamos antes, muy, un artículo en varios fascículos que va a publicar, publica en Cuba en primer lugar, pero luego en otros periódicos, en otras revistas, también en España, en otros países latinoamericanos, con un sentido del humor bastante negro y con mucha ironía, expone la misma cuestión que estamos viendo en Rosa María. Habla de que el campo artístico, bueno, pues le ha sido disputada a la mujer, es decir, ha sido expulsada la mujer del ámbito del arte. Se la ha tratado, dice, como una intrusa, como una usurpadora, se le tiene ojeriza, se le tiene desconfianza y ¿por qué? Bueno, pues ella, como digo, con ese sentido de la ironía, dice, se la mantiene alejada de las academias barbadas y, bueno, pues comienza con ese sentido del humor muy negro a hablar de ese adjetivo, de las barbadas, a hablar a las queridas lectoras, dice, bueno, pues hay que tener en cuenta ese adjetivo porque esas corporaciones de gentes de letras dice que el más importante título que tiene es el de tener barbas y, claro, como la inteligencia no hace que se tenga barba, pues las mujeres están expulsadas de esas academias, por lo tanto, son a esas barbas a las que se aferran todos esos hombres, dice, que se están viendo despojados cada día de otras prerrogativas que reputaban exclusivas. Por lo tanto, ella, bueno, pues va a exigir la apertura en las academias del acceso a las mujeres. Leopoldo Agassó también critica este asunto, pero lo traslada al ámbito de la sociedad, cómo la sociedad discrimina, no acepta a las mujeres que quieren dedicarse a la creación artística y, sobre todo, cómo arremeten contra las mujeres españolas. Ella señala su autobiografía en aspectos autobiográficos, ella era pintora además de escritora y comenta que solo a las extranjeras, pone el caso de las inglesas, otras veces habla de las francesas, dice, solo a las inglesas se les permite esas cosas, esas cosas creativas y ella misma dice que ha tenido que fingir ser extranjera en muchas ocasiones, chapurreando francés, dice, para que, para verse libre de que pudieran venir a insultarla, agresiones a su caballete, palabras poco tranquilizadoras, fingiendo que era extranjera, que era francesa, no había tantos problemas, pero contra las españolas arremetían la crítica, por un lado, y la sociedad en general de una manera mucho más intensa. Y en ese sentido, también hay un apartado muy importante dentro de estas teóricas que denuncian las consecuencias de esa expulsión, de ese tratamiento como usurpadoras de las mujeres en el ámbito del arte. Y una de las consecuencias es la autocensura. Hay muchos debates, muchas discusiones acerca de esos sistemas de autocensura que van a utilizar las mujeres porque no quieren verse expuestas al escarnio público, a la crítica, la crítica mordaz. Leopolda Gasol lo señala muy claro, dice que muchas mujeres se repliegan en sí mismas, temerosas de la opinión pública. Regla Manjón-Bergelina, la condesa de Lebrija, en sus poemas que fueron publicados posteriormente, también dedica muchos poemas a esa inquietud que ella también experimentaba y cómo las mujeres tienen que ocultar, dice, tienen que ocultar su talento en el arte porque se considera que es una mancha, porque si no, bueno, pues, el impacto de la sociedad será muy negativo sobre ella y sobre su familia. Hay un poema muy hermoso, dedica a una niña, una niña inteligente, a una niña que tiene talento creativo, talento artístico, y cómo desde que empezó a recibir elogios y vio la envidia de sus hermanos, pues empezó a ocultar su talento, empezó a guardar en sí misma esa creación, esquivaba los aplausos, como señala en su poema y finalmente terminó por abominar de todo, de toda creación. Esto lo denuncian las mujeres, pero también lo van a denunciar muchos hombres, estamos deteniendo sobre todo en las teóricas, pero en muchas ocasiones esos hombres también lo van a denunciar. A final de siglo ya el granadino Manuel Torres Campos hablaba de ese problema, él lo veía como un gran problema social cuando las mujeres tienen que ocultar como un defecto que tengan talento creativo, artístico, y que la propia familia también intenta ocultarlo y que ante eso solo la más ardiente dice y firme vocación y un extraordinario mérito pueden sobreponerse a ese sistema de castración del talento de las mujeres. Este discurso que pronunció en Granada en 1896 iba a ser publicado y fue prohibido, fue censurado por el arzobispo y levantó una gran polémica simplemente porque defendía el talento de las mujeres. En muchas ocasiones vamos a ver dentro de esa denuncia del sistema artístico uno de los ámbitos en los que más se detienen estas teóricas es en denunciar la falta de formación o la deficiente formación artística que tenían las mujeres artistas en ese momento. Rosa Marina, volvemos a ella, lo señalaba en muchas ocasiones. Los hombres, dice, han separado a las mujeres de las artes. La civilización insiste que las obedece a las mujeres como reina que las adora en los altares, sin embargo, no tiene escuelas ni universidades ni colegios para enseñarles el arte. Tanto denuncia esa falta de oportunidades para las mujeres en las academias. Concepción Jimeno culpa a los hombres directamente de no impulsar a las mujeres, no solo no impulsarla, sino de ponerle trabas, diques y entorpecimientos cada vez que querían aprender o desarrollar su talento. Y también otros hombres como José María Doménez van a denunciar esa falta de oportunidades formativas de las mujeres. El resultado de ello, decía en el año 1863, es que no hay ninguna Rosa Bonner en España. Que tenga ese talento, que tenga esa proyección y que haya podido desarrollar su talento. También lo dice en relación a los hombres, pero presta especial atención a la falta de formación de las mujeres en este momento. Leopolda Gasó afina mucho más. Cuando habla de esa falta de formación artística de las mujeres, no solo denuncia que las academias están reservadas para el hombre exclusivamente, sino que ella, que era pintora, conocía muy bien el funcionamiento de la formación artística, pues habla también de los gastos de formarse como artista. Las mujeres no obtenían pensiones, no obtenían becas y por lo tanto no pueden, decía, soportar los gastos de esa carrera. Dice también que los hombres tienen estudios y las mujeres no tenían estudios para formarse, para desarrollar su talento, que los hombres pueden ir a los estudios de otros compañeros, de otros colegas, pero las mujeres no pueden ir a esos estudios y que además no tienen dinero para sostener ni sus estudios ni modelos. Por lo tanto, lo lleva también a esas faltas de oportunidades por carecer del sostenimiento económico para formarse como artista. En muchas ocasiones se critica también que no haya mujeres profesoras en las academias o en las escuelas o en las escuelas de arte. Lo decía Rosa Marina anteriormente y siempre se menciona en muchas ocasiones cuando se quiere tener pues un argumento que refuerce con contundencia este ideario feminista, en el ámbito del arte se suele utilizar a Rosa Bonner, ampliamente conocida desde los años 50 en España. ¿Qué academia dice no podría darse por satisfecha a contener a Rosa Bonner por profesora? Es decir, ¿por qué no se admita a las mujeres como profesoras? Tiene todo un debate en torno a esa cuestión. Ángela Grassi, también otra escritora que también va a escribir en revistas femeninas sobre las mujeres en el arte, pues también habla de Rosa Bonner cuando exige que en España haya escuelas como las que hay en Francia, recreadas por Rosa Bonner y que estaban dedicadas a mujeres exclusivamente, a mujeres estudiantes de arte. Pero, bueno, pues sobre todo se destaca cuando hay esa crítica a la educación, a la formación que tienen las mujeres como artistas, sobre todo hay un artículo especialmente conocido que lo publicó Concepción Jimeno de Flaquer en 1877, en este libro, es opúsculo, La mujer española, y ahí expone, bueno, pues todas las carencias que ella observa en relación a la formación de las mujeres artistas. Sobre todo, dice que no se les ha tratado de hacerles adquirir conocimiento, sino sólo pequeñas habilidades que no tienen importancia, que la educación de la mujer ha estado desantendida, y esto lo refiere en muchas ocasiones, que no ha salido, que no ha podido salir de copista con esa formación, por lo tanto, pues poca originalidad, que era lo que se le achacaba en mayor medida a las mujeres desde esas pseudociencias, podían desarrollar si sólo se les enseñaba a ser copistas, exclusivamente, y lo justifica perfectamente. No ha sido, por supuesto, que no hayan brillado las mujeres en la pintura, dice, no ha sido por ineptitud, por incuria o incompetencia, sino por el estado rudimentario en que le han dejado permanecer sus maestros. Por lo tanto, hoy, bueno, pues hoy parece una frase muy inocente, pero en ese momento era una frase muy subversiva y que ponía en cuestión, lógicamente, no sólo las mentalidades, sino el sistema artístico. En lo mismo sentido, insiste Leopolda Gasol, igual, sólo a las mujeres se le enseña a copiar medianas litografías, no aprende el dibujo, no aprende del natural, por lo tanto, ella sí entra en ese debate sobre si las mujeres sólo pueden copiar o pueden hacer obras originales. Dice que sí, que ella observa que en muchas obras pintadas por mujeres hay poca independencia en el estilo. Son deudoras de otros artistas o deudoras de obras que copian en los museos o de litografías, pero lógicamente lo justifica. Dice que las mujeres están acostumbradas a dominarse en todo, a controlar todos los aspectos de esa educación basada en la copia y que, por lo tanto, no es de extrañar que no se vea esa independencia de estilo que se demanda en el arte. También la visión autocrítica. Tanto Concepción Jimeno como Leopolda Gasol, también Ángela Grassi, que acabamos de mencionar, Emilia Serrano, que también mencionaremos a continuación, no sólo critican el sistema, el sistema organizado desde ese punto de vista patriarcal y dominado por los hombres, sino también culpabilizan de ello a las mujeres. Las mujeres que señalan que no pueden adocenarse, no pueden acostumbrarse a ese sistema que se les está ofreciendo. Las mujeres, dice Concepción Jimeno, no pueden quedarse satisfechas con esa educación, con que se les enseña a pintar una acuarela, con que se les enseña a pintar, con el dibujo, perdón, con el color exclusivamente, sino que tienen que exigir, y en este sentido van a insistir mucho, ellas tienen que exigir el cambio social, porque de los hombres no va a venir ese cambio. Y bueno, pues en ese sentido van a criticar, no me quiero detener en aspectos especialmente técnicos, pero sí critican una enseñanza del dibujo muy raquítica, el dibujo de adorno, que Lopolda Gaso dice que sólo lleva a gastar el tiempo, perder el tiempo, lo compara, dice, un dibujo de adorno que es lo mismo que cuando la mujer no era más que otro adorno del sexo masculino. Por lo tanto, van a criticar que el dibujo prácticamente esté ausente en la formación de las mujeres y que, sin embargo, sí se les ofrezca el color, pero el aprendizaje sobre el color desde un punto de vista muy superficial, muy banal, simplemente manchar lienzos, como señala Leopoldo Gaso, o esa brillantez de colorido que también critica Concepción Jimeno y que no puede ayudar a crear una buena artista. Otro de los temas que también aborda dentro de esa educación, esa formación artística de las mujeres, es el desnudo. El desnudo lo van a exigir. Primero, exigen que el desnudo no es necesario para demostrar que un artista, hombre o mujer, tenga verdadero talento. Así lo dice Leopoldo Gaso, que la mujer no pueda pintar desnudos no es nada para demostrar que maneja el pincel, la expresividad, etc. Más adelante va a exigir que las mujeres trabajen del natural, el dibujo, el desnudo, aunque el desnudo masculino no lo menciona en ningún momento. Sí menciona que las clases de las mujeres pueden abrir las puertas a que la mujer copie a la mujer y que aprendan anatomía, pero el tema del desnudo masculino sigue siendo una barrera que no se pasa, no se sobrepasa todavía en este periodo. Estamos hablando de los años 70, comienzos de los 80. En la famosa Academia Julián de París, los desnudos que pueden acceder las mujeres a pintar, que es una de las academias más progresistas en este momento, aquí vemos algunas alumnas junto a sus colegas varones, los desnudos son femeninos, todavía los desnudos masculinos va a tardar un poco en que se incorporen. El desnudo es otra de las exigencias, desnudo femenino y el paisaje. El paisaje es otro tema que también van a exigir que en las clases a las que acceden las mujeres, sobre todo en los estudios de los artistas o en algunas academias que comienzan a ser más aperturistas, que tengan una formación en el tratamiento del paisaje. Leopolda Gasol lo denuncia de una manera muy clara. Los hombres, todas las oportunidades que tienen, pueden ir al campo, pueden viajar, se les permita absolutamente todo, ¿sucede lo mismo con la mujer? Evidentemente no. Ella responde, ver a una señorita con su caja, su caja de pinturas, dirigirse al campo es motivo de asombro, de murmuración, no se entiende por qué, por qué sacrifica a esa mujer, pues es a, bueno, pasarlo mal o tener que andar mucho o tener que sudar, por qué lo sacrifica simplemente por pintar, es algo que la sociedad no entiende y ella, bueno, pues exige que desde las escuelas se les inculque también el amor por el paisaje. tengan en cuenta que ese artículo que es de comienzos de los años 70, poco tiempo antes se había publicado un artículo en una revista de amplia tirada nacional, el Museo de las Familias, en 1863 se menciona como una enfermedad el gusto de las mujeres por pintar paisajes y se presenta como una enfermedad, una patología que tiene que ser vigilada por las familias. El título del artículo es Monomanía de una joven, por tanto, dentro de esas patologías que se asociaban de una manera, pues, insisto, pseudocientífica a las mujeres. Bien, la monomanía está representada con una joven, como vemos, que está en un paisaje y que está dibujando ese paisaje. Lo que llama el artículo es a que las familias estén atentas, que si ven en una chica, en una hija que tiene mucha afición por pintar, que quiere ir al paisaje, al aire libre, a pintar, a estar en soledad pintando, que lo vigilen porque eso se puede convertir en una enfermedad grave. Una enfermedad grave que puede conllevar, como aparece aquí subrayado en rojo, lo que se denomina en ese momento demonomanía, entomanía, panofobia, misantropía, nostalgia, zoantropía e incluso el suicidio, todo por querer pintar paisajes al aire libre. Por lo tanto, estamos hablando de un momento en el que se vigila constantemente todos los aspectos, por supuesto, de las mujeres, de las jóvenes en particular y en el ámbito del arte también lo que estamos comentando. Otro aspecto también en esos asuntos importantes que abordan estas teóricas denunciando la discriminación de las mujeres en el sistema del arte es, por supuesto, la profesionalización de las artistas. Hay teóricas que defienden de una manera muy radical que las mujeres deben dedicarse con total libertad a lo que les satisfaga, a su vocación artística, por ejemplo, Rosa Marina, artística, literaria, científica en general. La postura más habitual es que, bueno, pues sea una profesionalización sometida, lógicamente, a su condición de ser mujer con todo lo que eso conlleva dentro de ese sistema patriarcal y que puedan realizar pues una carrera, como decía Ángela Grassi, útil, lucrativa, pero con un dibujo y colorido aplicado a la industria, con un carácter menos ambicioso, podemos decir, que el que se demanda, el que se desarrolla en el ámbito masculino. Faustina Saez de Melgar era muy clara, si la mujer lo necesita, solo si lo necesita, se puede crear una posición trabajando como pintora, como dibujante, los ramos de la industria o de las artes. O María del Pilar, si no es, también la mujer podía ganarse, bueno, pues si lo necesitaba, mantener a su familia, copiar algunas flores y grabados, pero no sé, no hay un especial desarrollo de esa profesionalización de las artistas como Rosa Marina exponía a mediados del siglo. Sí hay un aspecto en el que puede parecer contradictorio, pero se encuentra al margen de esa profesionalización y que es la exigencia de buscar el éxito, de buscar con ambición ser célebres, obtener la gloria. Y en ese sentido se manifiestan muchas de estas teóricas en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Las mujeres dice, pueden adquirir igual que los hombres la misma celebridad. Tienen un talento, decía Balmaceda, superior al de muchos hombres, muchas ocasiones, y que pueden alcanzar la inmortalidad al mismo nivel que los hombres. En la carrera de la pintura, Leopoldo Agasó también defendía que era donde las mujeres pueden conseguir más éxito. También lo expone Emilia Serrano de una manera mucho más pedagógica en un diálogo entre las hijas y la madre. Las hijas preguntan, ¿puede la pintura dar reputación y gloria? Y la madre dice que sí, por supuesto. O que Ángela es una de las hijas que pinta muy bien, podría hacer cosas de mérito, y por supuesto la madre dice que sí, que puede obtener celebridad con el talento y dedicándose a la pintura. No obstante, muchas de estas teóricas tienen una visión muy, muy pesimista, sobre todo teniendo en cuenta la sociedad coetánea. Regla Manjón-Bergelina tiene muchos poemas en los que tiene esa decepción con la falta de posibilidades de que las mujeres tengan éxito, que tengan reconocimiento, de que sirva a las mujeres tener genio, dice, si tan solo en él encuentran su tormento, es decir, no van a conseguir lo que quieren, lo que buscan, pero solo lo van a obtener con dolor, sufrimiento, tormento, en ese sentido. Son muchos los poemas en los que, publicados, en los que desarrolla esa inquietud personal. o Emilia Serrano, la baronesa de Wilson, también destaca en muchas ocasiones por qué las mujeres no pueden conseguir el éxito y ella, pues, culpa a los hombres de no permitir a las mujeres que tengan un poco de gloria. Dice que los hombres egoístas supremos acaparan todas las glorias y, bueno, pues, quieren para ellos de manera exclusiva la inmortalidad. Concepción Jimeno también dice que temen, los hombres temen que le disputemos una hoja del laurel y, por lo tanto, todo eso conlleva que las mujeres, bueno, tengan cerradas las puertas al éxito y al reconocimiento. A pesar de ello, cuando hablan del éxito y del reconocimiento de las mujeres, van a hacer un desarrollo estas teóricas de, bueno, pues, las mujeres más importantes que en este momento o a lo largo de la historia han obtenido reconocimientos. Como decía anteriormente, Rosa Bonner se convierte en el blasón fundamental que tipifica el éxito de una mujer artista. El reconocimiento, sobre todo, después de que obtuviera la legión de honor francesa, es muy interesante porque el tratamiento que las teóricas dan a Rosa Bonner es completamente distinta de los escritores varones. En ellas, en las teóricas, sí convierten a Rosa Bonner en un símbolo de la lucha feminista en relación en el arte y, bueno, pues, es un ejemplo de las mujeres que tienen talento y que tienen mérito. Se publican numerosas obras de Rosa Bonner en periódicos de mujeres como este que tenemos aquí. Se habla del orgullo de Francia, no me detengo expresamente. Hay un aspecto que es especialmente llamativo y es que en Rosa Bonner, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en este mismo momento cuando se hace crítica de la escritora George Sand, en George Sand se critica de manera durísima, de manera muy acre, toda la indumentaria masculina, por ejemplo, que intentara acceder a espacios masculinizados, que llevara una vida pues al margen de las pautas establecidas por ese sistema patriarcal. Todo eso se critica de una manera durísima. Sin embargo, en Rosa Bonner no se toca jamás ese asunto. El hecho de que, por supuesto, su homosexualidad nunca se menciona, el hecho de que no contrajera matrimonio se ve como algo positivo, el matrimonio, dice, la alejaría de la pintura, por lo tanto, renuncia a casarse, sí se menciona a su pareja, Mademoiselle Mikaz, pero, bueno, nunca como pareja, evidentemente, del artista. Incluso, su vestimenta, sus pantalones, aquí tenemos un grabado, que se publicó aquí en las revistas españolas, el traje masculino siempre se justifica en el caso de Rosa Bonner. Como digo, es intocable en ese sentido y es llamativo que en el mismo momento pues a George Sanz sí se arremetiera contra ella de manera muy dura por circunstancias muy similares. Bien, el caso de los hombres cuando abordan a Rosa Bonner suele tener un carácter mucho más machista. Se habla de su candidez femenina, su delicada sensibilidad, aspectos que no se mencionan cuando se trata de teóricas las que escriben acerca de Rosa Bonner. Sin ánimo de detenerme especialmente, sí quiero señalar que para poner de manifiesto el talento de esas mujeres y el éxito de las artistas en el ámbito de la cultura, todas estas teóricas van a buscar, van a rastrear en la historia del arte investigando porque son mujeres que estaban al margen de los cánones en ese momento, bien, pues van a rastrear lo que consideran que son, según Leopoldo Agassó, pruebas irrefutables del talento y el éxito de las mujeres. Desde la antigüedad clásica, se menciona pues a Cora, esa mujer legendaria que inventó el dibujo, pues todos los, cómo se mencionan, de una manera errónea, pero cómo mencionan a estas artistas para que, bueno, poner de manifiesto que eran, pues escasamente conocidas, muy poco divulgadas, sobre todo en el ámbito español y, sin embargo, estas teóricas se afanaron por buscar información sobre estas artistas. Marietta Babusti, que es Marietta Robusti, Sofonisba Gentilesca, que hacen una mezcla entre Sofonisba Anguisola y Artemisia Gentileschi, pero hay un interés por rastrear en la historia del arte cuáles fueron las artistas más importantes del pasado. Ven algunas obras de Dorotea Wagner, por ejemplo, se dice que es una notable paisajista con una visión crítica acerca de esas obras. En el caso español, también, sobre todo, se destaca muy especialmente a Luisa Roldán, como una de las grandes artistas de la historia del arte en España. Todas las teóricas la van a mencionar. También se centran en el arte contemporáneo, el arte coetáneo, van a las exposiciones y emiten, lógicamente, su juicio de valor acerca de las obras que exponen allí las principales artistas. Desde la Guernalda, la exposición del año 67, o Concepción Jimeno, también, cuando valora a Emilia Menasade, por ejemplo, cuya obra se encuentra en el Museo Nacional del Prado, esta obra maravillosa, y ella dice que tiene una portentosa factura, o Fernanda Francés, que es una maravilla, o el bodegón que ha presentado, mejor que el de Clara Peters. Por lo tanto, hay una visión crítica, de juicio, de valor, acerca de las artistas coetáneas y de la historia del arte en contra de los cánones establecidos hasta el momento. Más adelante, se menciona al Salón Parés, también, mencionando a muchas de esas artistas, me detengo especialmente, y además, ponen de manifiesto también su conocimiento sobre artistas al margen de España. En el caso de Francia, controlan perfectamente todo el panorama coetáneo. Se valora muy especialmente a Luisa, Luis Abema, cito textualmente, como aparece, la mencionan, muy especialmente, es una artista que valoran en gran medida, Magdalena, Lemaire, también, mencionando alguna de sus obras fundamentales, como esta Ofelia, o la pintora catalana Boris Oguel, que, bueno, según Jiménez Fraquer, alcanzó mucho éxito con esta obra, es tan paradero desconocido, este es un dibujo del catálogo del Salón. Por lo tanto, tienen un conocimiento de esas artistas francesas, de las escultoras, la que tienen especial predilección. ¿Por qué? Porque, como decía Concepción Jiménez, doblegar el cincel es mucho más difícil, porque es más rebelde, que la paleta, y valoran especialmente a las escultoras, y van a dedicar textos a valorar a algunas de esas artistas fundamentales, como el Emberto, por ejemplo, no me detengo en todos esos nombres, pero sí quiero que tengan esa presencia de cómo estas teóricas van a informarse, van a investigar, se interesan por todo lo que las mujeres artistas están haciendo en este momento, y no solo en España, sino en Francia, en Portugal, por ejemplo, también. Hay un balance sobre lo que hacen estas artistas en este momento, o también Emilia Serrano, la baronesa de Wilson, por algunas artistas iberoamericanas, como Procesa Sarmiento, Eduarda Mansilla, etc. Hay una crítica también muy importante, voy finalizando, hay una crítica importante a la falta de presencia de mujeres en las exposiciones temporales, tanto en los salones de París, como en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, las exposiciones temporales. Concepción Jimeno achaca directamente la culpabilidad al jurado calificador, dice que está compuesto por hombres que son benévoles con sus compañeros, pero que no aceptan cuadros de pintoras. Por lo tanto, igual que en los años 80 del siglo XX, el grupo las Gorilla Girls va a también culpabilizar a los grandes críticos del momento de que no admiten a las mujeres en esas exposiciones, también lo estamos viendo a mediados del siglo XIX. Leopoldo Agassó critica también que no obtengan premios, recompensas, y que sería un aliciente para muchas artistas obtener recompensas en ese momento. Por ejemplo, ejemplos de algunas artistas que de manera excepcional y sobre todo fuera de España van a obtener alguno de esos premios. Critica también Leopoldo Agassó la poca presencia de las mujeres en los museos, que es algo que está a la orden del día en la actualidad. Dice que en los museos el nombre de la mujer aparece en proporción de la indiferencia con que se la mira, es decir, ninguna, ninguna presencia prácticamente, pero que sí tiene esperanza. Dice que la mujer cuando rompa los obstáculos que le impiden caminar ocupará en nuestros museos el lugar que le robaron hasta en ese momento la ignorancia sobre todo. Y insta también al gobierno de España a que compre obras de las mujeres en las exposiciones que no compran obras suficientes, que en Francia sí, en Francia se compran obras y después pasan al Museo de Luxemburg, pero que en España sería de justicia, dice, para las artistas comprar obras y exponerlas en los principales museos. Tanto temas que siguen estando hoy muy vigentes. La crítica de arte también es otra de las cuestiones que van a denunciar, porque la crítica de arte es tan injusta con las mujeres artistas. Regla Manjón, por ejemplo, en alguno de sus poemas habla de el insulto, el desprecio. Concepción Jimeno también alude a ello y ya en el siglo XX otra crítica, Cándida López Venega, pues también habla de que la crítica ha de ser igual para todos y que sin embargo no es así y que las mujeres solo obtienen burlas, obtienen mofa, tienen una falta de respeto absoluta por parte de la crítica de arte. Y finalmente, para terminar muy brevemente, hay una cuestión que también interesa a estas teóricas y que es la función del arte en la sociedad actual. ¿Qué función tiene que desempeñar? ¿Qué papel desempeñan las artistas en este caso? Leopolda Casó y Concepción Jimeno de Flaquer van a ser las que más incidan en ese sentido, no siempre con un enfoque de género, pero lo que he traído, lógicamente, está relacionado con ese asunto porque es el que nos compete en esta conferencia. Bien, Leopolda Casó reflexiona mucho sobre a dónde va el arte contemporáneo en ese momento, en los años 70, 80. Dice que después de haber leído muchos autores antiguos y modernos que han tratado la teoría de la pintura, ninguno les satisface. Tiene su propio criterio. No le gustan aquellos que apoyan solo el sentimiento, tampoco los que apoyan el desconsolador realismo, tampoco los formalistas, los que se tienen en la forma, tampoco los del romanticismo exagerado, tampoco el academicismo que hace revivir el arte antiguo. ¿Qué es lo que le satisface a Leopolda Casó? Lo que le satisface, como a muchas otras teóricas en el ámbito del arte en este momento, es un arte que ella define de esta manera, moral y civilizador. Dice que eso es lo que exige el espíritu del siglo XIX. Micaela de Silva, Ángela Grassi, Jimeno, Emilia Serrano, todas apuestan por el mismo tipo de arte, moral y civilizador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner algunos ejemplos. Leopolda Casó, como digo, al margen del enfoque de género, dice que una de sus obras, obras que considera más importante, es Los picapedreros de Courbet. Dice que es la más bella y genuina expresión del género realista. ¿Por qué le interesa? Pues por esta pregunta. ¿Habrá quien al contemplarlo no jure mejorar las condiciones del obrero? Tanto le interesa un arte que haga reflexionar sobre las condiciones que se están dando en este momento, sociales, de distintos colectivos, entre ellos las mujeres, y que ayuden a mejorar esa situación. No le gusta el realismo, dice, de muchos pintores españoles, que se dedican a aspectos más morbosos, más cruentos, ese realismo no le interesa. Le interesa el que tiene un sentido moralizante, ejemplarizante o civilizador. Desde un enfoque de género, pues van a criticar, por ejemplo, aunque valoran a Rosa Bonner y valoran a estas artistas que hemos comentado que algunas realizaban flores o realizaban otros géneros, sin embargo, dicen que el género de paisajes, fruteros, el de las flores, son muy reducidos para la inteligencia femenina. Se pueden dedicar a ellos, pero las mujeres artistas tienen que aspirar a algo más. Tampoco les satisface la mitología, temas mitológicos o temas de batalla. Dice que son asuntos que repugnan al sentimiento femenino. ¿Qué es lo que le interesa? Le interesa, sobre todo, este tipo de representaciones dentro de un realismo que ponga de manifiesto la situación de las mujeres, de otros colectivos también, pero de las mujeres en el ámbito social con un sentido de ennoblecimiento de su figura para servir con una especie de acicate a que la sociedad valore a las mujeres. Ese tipo de pintura, como esta de Luis Abema, que tenemos aquí, es la que ellas van a defender. Nadie dice mejor que la mujer, mujer artista, puede penetrar en el santuario de la familia, pintar las bellezas morales. Una pintura que satisfaga desde el punto de vista de la inteligencia, que enseñe, que tenga ese carácter ejemplarizante y que tenga sentimiento, que conmueva. Eso es lo que pide en el arte. Eso, por eso le gustaría, no habló Concepción Jimeno, no habló, lógicamente, de María Luisa Puyener, que es posterior, como Etania, comienzos del siglo XX, pero este tipo de obras, como esa artista que pertenece al Museo Nacional del Prado, pues se satisfaría plenamente a estas artistas. Representaciones de mujeres que hagan reflexionar sobre el papel que desempeñan en la cultura, en la familia, en la sociedad. Ese tipo de obras es el que ellas defendían desde ese enfoque de género. No le interesan obras donde las mujeres se prestan dóciles a la seducción, donde aparecen hombres borrachos, dice, hombres embriagados, jugadores, posturas chavacanas. Tampoco le interesa la pintura mitológica, donde aparecen mujeres desnudas, que tampoco tienen ese carácter ejemplarizante bajo su punto de vista, sino esas obras que tienen ese sentido moralizante desde el punto de vista de la dignificación de las mujeres en la sociedad. Y, bueno, pues al final, la conclusión última, y con ello termino, es tanto Regla Manjón como Concepción Jimeno, es que las mujeres tienen que buscar esa dignidad, esa reivindicación de su actividad como artista, la tienen que buscar al margen de los hombres. En este momento no cuentan con el apoyo de los hombres. Mujer, alza tu frente, dice Regla Manjón, o Concepción Jimeno de manera mucho más directa. No esperéis, dice, que el hombre os ayude a salir del marasmo, de la postración en que yacéis. El hombre es muy egoísta y no abdica fácilmente de sus títulos de soberanía. ¿Por qué? Pues porque teme que le disputemos la hoja del laurel. Pero confía en ello. Cuanto más encarnizada, dice, sea la lucha, mayor será la victoria. Y, lógicamente, bueno, pues poco a poco se va a ir consiguiendo esa victoria. Y con ello termino. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.